¡Hola chicos! Hoy os traigo un gazpacho de cerezas, súper rico, fácil y sencillo de preparar. Mirad, por aquí tengo los ingredientes, pero ahora os lo voy a dejar escrito. Podéis pausar y tomar nota. Ya veis que lleva pocos ingredientes, pero la verdad que queda un plato estupendo, como primero o como entrante. O para cualquier hora del día, ya que la mezcla del tomate con la cereza deja un sabor estupendo. Lo primero que vamos a hacer es deshuesar las cerezas. Bueno, yo tengo este deshuesador que va muy bien. También hay que llevar mucho cuidado porque salpica y sabéis que la cereza mancha. Y luego es difícil quitar la mancha. ¿Que no tenéis un aparatito de estos? Oye, pues como toda la vida, con el cuchillito. Cogemos el cuchillito y vamos cortando como la mitad y luego, pues nada, sacamos el hueso y ya está. Esto lo vamos a hacer con todas las cerezas, que en este caso son pocas y yo las he pesado con rabito y hueso. Así que ya lo sabéis. Ahora vamos a ponerle un diente de ajo y le vamos a quitar el germen que lleva en el centro. Dicen que así no repite. Y bueno, vamos a partir pequeñito todos los ingredientes, porque así nos va a facilitar a la hora de triturar. Yo lo voy a hacer en un vaso americano, pero si no tenéis, no hay problema. Cogéis un bol grande o una olla incluso y vamos a poner todos los ingredientes y con la batidora de mano eléctrica lo podemos hacer perfectamente. Los tomates. A mí me gusta utilizar los tomate pera. La verdad, los podemos escaldar. Ya os dejaré un enlace a cómo escaldar los tomates. Pero bueno, como luego lo vamos a colar, no hace falta. Vamos a adelantar en este paso. Vamos a ir poniendo todo pequeñito, ya os digo, para facilitar el triturado en el vaso americano. Los tomates que no estén ni muy verdes ni muy maduros tampoco. A mí es que muy maduro, muy maduro no me gusta. Un tomate normal. Ahora están muy ricos los tomates. Sobre todo estos para hacer gazpachos y salmorejos. Bueno, pues ya veis que está todo en el vaso americano. Pan. Soy muy poquito de poner muy poquito pan. Si lo queréis aligerar, pues no le pongáis pan tampoco. Si es del día anterior el pan, mucho mejor. Bueno, pues ahora ya vamos a añadir las cerezas. Que ya tenemos sin hueso. Comprobar que no tengan hueso, es muy importante. Y ya le vamos a añadir un poquito de sal. Nada, una pizca de sal. Luego ya lo probamos y podemos poner más. Una cucharadita, ya veis pequeñas, de las de café con leche. Le he puesto de vinagre de cereza. Pero si no tenéis, podéis ponerle el vinagre que más os guste. También le he añadido un poquito de aceite. Toda la cantidad que os he puesto de aceite lo vamos a utilizar para todo el tiempo. Y un poquito de agua. A mí muy caldoso, muy caldoso, no me gusta el gazpacho. Pero si veis que al triturar y después al colar se os queda demasiado espeso para vuestro gusto, pues solamente tenéis que añadirle un poquito de agua. Al triturar vamos a añadirle un poquito de aceite para que emulsione nuestro gazpacho. Y chicos, a mí me gusta colarlo para que no quede restos de pieles. Después lo vamos a guardar en el frigorífico para que esté bien fresquito. Y lo podéis acompañar pues con algo que os guste. Yo he cogido un par de cerezas a rodajitas y lo he puesto en el microondas un par de minutos. Esto ha hecho que se caramelicen un poquito y nos va a dar un toque dulce a nuestro gazpacho. Espero que os guste. Este paso lo podéis saltar perfectamente. Y ya veis. Lo podéis servir en copa, en vaso, en cuenco, en plato, en lo que más os guste. Lo podéis dejar más ligero o más espeso. Espero que os guste. Dedito arriba. Gracias por vuestra atención. Hasta la próxima receta. ¡Chao!